Música Hoy las mujeres tienen su pedazo de tierra, van a reuniones, toman decisiones y la parte económica pues la mantenemos nosotros. Y para nosotros es un reto y seguir adelante, crecer más como mujeres donde Dios los dé nuestra vida, sí. Y dejar una huella pues en nuestra comunidad, dejar ese granito de arena que nosotros como mujeres les enseñamos a los demás. No podemos desperdiciar ni una cuarta, ni una pulgada de terreno donde la hay, hay que producir. Música Tenezco a la cooperativa Gloria Quintanilla, es una cooperativa multisectorial, nosotros producimos, por eso dice el nombre multisectorial, porque hacemos de todo, tenemos como 19 rubros y aparte de eso procesamos nuestro propio café de semillas hasta tomarlo, lo procesamos nosotras las mujeres. Es importante valorar todo lo que hacemos las 17 mujeres, estamos trabajando bien diversificados, unas producimos kikike, otra yuca, otra café, otra cítrico, otra hacemos todo lo que es plátano, todo lo que es musasia, y también la formación, la capacitación, verdad, porque en este caso pues nuestro gobierno nos ha venido formando, trabajando toda la parte de transformación de valores, más que todo en la parte productiva. También decirle que a nosotros del 10 de mayo del 2014 que nacimos, ya ahora en mayo vamos a tener 14 años de existir, eso ha sido un, estamos a la mitad del camino, pero para nosotros ha sido un recorrido largo y profundo, porque empezamos por una necesidad, ya que teníamos la tierra y el recurso humano, pero no teníamos como la otra parte, la semilla, los conocimientos, entonces esos 14 años nos ha permitido para valorarnos también, para crecer, para desarrollarnos, para mejorar el nivel de cada una de nosotras, pero también nos ha permitido meter mujeres jóvenes de quinto año y con otros niveles, y eso también ha permitido que las jóvenes nos ayuden también a trabajar, y sabiendo de que nosotras tenemos que dejar una semilla, también ha permitido que innovar otras cosas, verdad, como la pitaya, nosotros cuando tenemos mucha flota de pitaya, hacemos mermelada, natural, el café, pues habíamos aprendido solo cortarlo en uva y entregarlo, hoy lo procesamos, y ya tenemos seis puntos donde vamos a entregar nuestro propio café, todo lo que producimos las mujeres de la cooperativa es orgánico, ahorita tenemos gallina, las gallinas reproducimos nosotros bastante, las gallinas han puesto casi más de 100 huevos en cada gallina, también tenemos un banquito de semillas, nació de la cooperativa, pero es para el servicio de la comunidad, también tenemos un fondo revolvente de la cooperativa, que ya va casi por un millón de córdoba, nosotras mismas lo hemos venido ahorrando, pero ahora nosotros lo utilizamos para todo, el servicio de saco, canasto, para limpiar las parcelas, el rubro principal es el café, y el segundo son los granos básicos, aquí ahorita bien bien salieron más de 500 quintales de frijol que acabamos de sacar, en otros lados se perdió, pero nosotros como siempre abonamos orgánicamente, le damos atención con amor, aquí el 67% de la gente no le trabajamos a nadie, la trabajamos de por sí solo con la tierra. Y principalmente nosotros las mujeres, somos líderes, somos madres, somos esposas, y somos buena la parte productiva. Nosotros producimos la tierra, trabajamos la tierra como mujeres, pero como mujeres organizadas, y le damos gracias a nuestro gobierno también que nos ha dado nuestros derechos, nuestras capacitaciones, porque si nuestro gobierno, las instituciones como el INTE, el MECA, no lo hubieran dado nuestras talleres, nosotros no fuéramos nada hoy, no trabajáramos la tierra pero a nuestro modo, como antes que existía en la tierra, pero no podíamos cosecharla, ¿por qué? Porque la mujer no tenía un valor, la mujer no tenía un espacio, hoy sí lo tenemos el espacio, yo lo digo por experiencia en mi hogar, en mi hogar todo lo que miran pues, yo transmito a mi pareja que qué es lo que vamos a hacer en el campo, porque yo soy la que voy a los talleres, yo soy la que me enriquezco más, pero yo le transmito eso a mis hijos y a mi marido, pues que es el que trabaja la tierra junto conmigo y mis hijos, mi familia. Nuestra cooperativa también, porque las mujeres producen, no solo producimos el café, producimos, porque el café ya pasó la cosecha, pero ya vienen los aguacates, el banano siempre existe, el plátano, el chile, el limón, el achiote, ya viene la temporada de invierno, vamos a cosechar nuestros frijoles, porque nosotros no compramos frijoles, más bien nosotros vendemos. Realizamos el café que ya lo comerciamos, tenemos un comercio de café. Realizamos, ya tiene nuestra marca todas nuestras frutas que vendemos, nuestro, por ejemplo, el banano, el aguacate, el limón, la pitaya, y hay otros derivados que hay, pues que nosotros hacemos del café también, no solo el café, así nomás. Te he enseñado muchísimo cómo trabajar la tierra, cómo en un tuquito acomodar varias cosas, y cómo producir, producir de diferentes maneras, de diferentes ángulos, ¿por qué? Por las técnicas que ellos los han traído en las escuelas de campo, las asistencias que los dan, que siempre vienen un día, vienen al mes, vienen dos, tres veces en el mes, pero nosotros aquí los tenemos. Siempre hace falta alguna orientación para nosotros, y ya nosotros le echamos a andar eso. Bueno, el aporte que dan a mujeres a nivel nacional es mucho, porque ya hacemos hoy lo que hace un varón, hoy lo hacemos nosotros. Y nosotros aquí, lo que los, por ejemplo, en esta comunidad, lo que a nosotros, como decimos, los pone manos atadas, que no tenemos un transporte fijo para nosotros así, salir ya nosotros a las cuatro de la mañana, estar en el mercado con estos productos y los entregar, porque no tenemos un transporte. Si nosotros los tuviéramos, lo hiciéramos, porque gracias al Señor, nuestro gobierno da los espacios igual, como la mujer, tanto como el hombre. Ahora tanto derecho tiene la mujer, como lo tiene el hombre, lo tiene la mujer. El trabajo que hace el hombre, lo hace la mujer. Yo el reto que les pongo a nuestras compañeras, a nuestras mujeres, que sigamos adelante, que estudiemos todo lo que el gobierno, nuestro gobierno los manda, que practiquemos todo lo que es escuelas de campo, toda la oracología, y nuestras mujeres van a salir adelante trabajando la tierra. Iniciamos con granos básicos, ¿verdad?, del tiempo de la producción, pero hoy hemos ido variando, hemos ido diversificando de acuerdo a CUE, de acuerdo a los cambios climáticos. Nos ha hecho diversificar en varios rubros. Hortalizas, desde granos básicos a hortalizas, que son diversos rubros, ¿verdad?, también porque cuando ha habido sequía fuerte, pues se ha escaseado un poco el agua, y hemos tratado de trabajar de verano, ¿para qué?, para el desarrollo económico, para poder manejar la finca, para los gastos de la finca, y tener pues una entrada, hemos tenido que, no solo sembrar de invierno, sino que sembrar de verano con sistemas de riego por goteo. Ahorita, como es verano, pues sembramos maíz, ya lo recogimos ahorita, está guardado, encilado, y ahorita lo que tenemos son producción de melón. Bueno, en primer lugar, el melón es mejor de verano, porque es una planta bien delicada, que casi no se puede sembrar de invierno, porque se daña, se daña, ¿verdad?, para esa planta es delicada, que si le entra un hongo que se llama requema, le decimos requema. La mujer ha tenido avances, ¿verdad?, pero los avances han sido gracias a todos los programas que nuestro gobierno ha elaborado, ¿verdad?, y que han sido para la mujer, y que nos han dado esos espacios, y también las mujeres, nos hemos empoderado, porque también hemos despertado de que la mujer no solo es para estar en la casa, la mujer puede participar, la mujer puede ir al campo, ver la parcela, no esté el hombre, pues eso es involucrarse, ¿verdad? ha sido de que nos empoderemos, el hecho de empoderarse, la palabra empoderarse quiere decir no tener miedo, ¿verdad?, salir y encorcionar en cosas que tal vez las tenemos ahí, porque no nos quedemos, que somos para la casa, sí, tenemos que hacer las cosas de la casa, alimentar, hacer el alimento, todas las actividades de la casa, pero sí, pues aprovechemos las oportunidades que nos dan, crezcamos, crezcamos como mujeres, perdamos ese miedo, me siento orgullosa de mí misma, porque a mí no me da pena que si me halló en chanclas, que si me halló en york, que si me halló todo en lodada, que ella lo puede, Albalú lo puede experimentar, a mí no me da pena, y eso sucede con muchas mujeres, se van quedando ahí, o nunca lo han hecho, o que les se avergüenzan del campo, y eso no puede ser, en el campo nosotros tenemos la vida, todo es que tengamos la disponibilidad de trabajar, es muy importante, y sabe una cosa, usted está involucrando a la familia, porque aquí no crea que esto lo hago yo sola, aquí están mis dos hijos al frente del trabajo, hay momentos que tenemos que pagar, voy a buscar unos mozos para ayudarme, porque lo tengo que realizar este trabajo en una semana, pero si es algo que no es tan rápido, ellos los dos son los que se ponen al frente del trabajo, no solamente para estar sacando reales, ahí están ellos, entonces, ¿qué he dicho yo? Me siento orgullosa porque voy al frente de mis hijos apoyándolos, para que ellos sean alguien, porque algún día nosotros tenemos que saltar a nuestra tierra, pero los dejo con la cartilla en la mano cómo defenderse, cómo trabajar la tierra, les dejo la tierra para que ellos puedan trabajar, entonces, es importantísimo enseñar, involucrar a la familia y ir uno adelante, dándoles la iniciativa y la pauta de cómo podemos trabajar y no necesariamente pues solamente en una empresa. Nosotros como mujeres también tenemos un aporte, tenemos un aporte que en el caso mío, en el caso mío especialmente, yo soy muy detallista, me gusta que los siembros se hagan ordenadamente y me gusta, como le digo, la finca con variedades de árboles frutales y al mismo tiempo pues también pensando en cómo reforestar también madera preciosa, madera preciosa y tenemos también trabajamos con lo que es el abono orgánico, aportando con la producción, con nuestros conocimientos, con lo que hemos aprendido a través de tanto conocimiento que el gobierno ha dado a nosotros los productores. De igual manera está la finca, está bastante diversificada, porque ese es el objetivo que el gobierno central quiere para nosotros los productores, porque por ejemplo ahorita hay producción de coco, hay producción de aguacate, hay producción de guayabial fresco, hay producción de limones aéreos, naranjas aéreas y entonces en otra etapa por ejemplo en diciembre ya viene lo que es la cosecha del café. Entonces de esa manera nosotros como productores nos estamos ayudando si por ejemplo ahorita cosecha de granadillas, cosecha de chayote también hay allá y entonces de esa manera pues nosotros estamos haciendo un aporte como mujer en la producción, en el campo. Yo sería invitar verdad de una manera muy especial en el día de la mujer a que toda mujer que tenga un área donde se pueda hacer todo esto que pueden ver en nuestro patio también ellas lo pueden hacer porque todo lo que ustedes ven aquí todo es para el comercio. es decir que nosotros en cuanto no agarramos dinerito de una cosa agarramos de la otra y entonces así sucesivamente nosotros paliamos la situación económica que muchos hablan que dicen que no sé qué y que no sé cuándo no es cierto si todos nos ponemos a trabajar esto va a ser diferente o es diferente para nosotros porque esa es la verdad nosotros agarramos del plátano agarramos del guineo agarramos de la guayaga de fresco agarramos de la granadilla agarramos del aguacate agarramos de la gallina y así sucesivamente es decir que aquí no podemos decir que hay hambre no de ninguna manera es todo lo contrario hay mucho hay mucho que hacer hay mucho que producir entonces para las demás mujeres verdad un mensaje especial en el día de nosotras las mujeres de que nos pongamos a trabajar se quiembra la piña la pitaya ayotes sembramos pitianes tenemos guineos también o sea que es igual que el varón porque no hay las mujeres trabajamos igual que los varones en casa o sea ayudamos el varón trabaja más fuerte pero nosotros ayudamos en parte salimos a vender nos gusta el negocio porque todo lo que cultivamos lo sacamos nosotros a los mercados salimos al kilómetro 27 también es parte de que sacamos el dinero la piña cuando estaba este hambre cero nos beneficiamos con los técnicos venían los técnicos a a emprendernos cosas que no sabían por lo menos nos enseñaron a como el manejo de los cerros el manejo de la gallina también hemos recibido bastante ayuda por lo menos en los cerdos fue una gran ayuda nunca hemos recibido hasta ahora con nuestro gobierno pues hemos recibido muchos beneficios un cambio especial porque siempre a la mujer no hay ahora indiferencia que antes solo el varón el varón ahora no ahora la mujer también participa anterior en mi caseta era de plástico si el plástico era el zinc era de mi calif pero todo lo que era alrededor era de plástico ahora ya mejoró porque tiene este es de piedra una parte y otra parte que es de ese otro material de los cerdos que vean adelante que trabajemos con eso esforzadamente porque si uno trabaja mira mejorías en sus hogares